hola que tal amigos de youtube como estan? espero que entiendan lo mejor y como en el titulo esta igual genx plus mod que es un mod que hace que agregue 7 nuevos minerales como podrán estar viendo 1,2,3,4,5,6,7 bueno chicos este es mejor que siempre ahora vamos a sacar un horno se me olvidó instalarme el tomaniaides pues bueno vamos a sacar 1,2,3,4,5,6,7 vale entonces vamos a sacar los minerales que estan aqui vamos a agarrar en estas de cada uno claro para asi ponerla a quemar y bueno ustedes saben ahora vamos a poner uno aqui, uno aqui, uno aqui, uno aqui, otro aqui, otro aqui, otro aqui, otro aqui y otro aqui vale vamos a buscar carbon vamos a sacar ya estos hornos 1,2,3,4,5,6,7 vale para que ustedes vean que todos se tienen que quemar todos estos minerales y obviamente lo tienes que minar para encontrarlos obviamente, obvio, obvio bueno ya encontraron estos minerales lo que tienes que hacer es irlo quemando vamos a esperar a que se a a que se funda, vamos a esperar, voy a pasar el video bueno chicos tal vez eso ya estará acabado, vamos a dar palitos porque se que lo vamos a necesitar palos ahí está bueno vamos a comenzar a sacar esos minerales 13, 13, 13, 14, 3, 14, 14, 14 y 15 pero bueno chicos, basicamente lo que tenemos que usar es la logica, logica eh, todo el mundo sabemos que una pecera se hace asi, no? cierto bueno, aqui la tenemos todo el mundo sabe que un pantalo se hace asi, bueno, ahi lo vamos a tener a mi no me alcanzo los minerales se supone que si hacemos una espada lógicamente hace el casteo y asi es simplemente lo mismo chicos en realidad es que no cambia los casteos nada todo es muy simple como pueden ver aqui la hacha sale asi como con dos lados pero bueno, esto esta re chido vamos a probarlo con los demas mira esta espada que es mas fea que no se que vamos a hacer una armadura que parecerá de hierro, me imagino pero bueno chicos, lo que hay que utilizar es la logica todos sabemos que una arma se hace asi, no? todos sabemos vamos a sacar una espada, pero ahi como es una espada con esto re buena hay que usar la logica, no? creo que no hay que, no, no no se falta yo enseñarle los casteos vamos a hacer una hacha con el rubi ehm ehm decirle algo que rubi este rubi ore antes estaba para para el simple ore ahora se cambio para el gensplug tal vez haga un video tambien de simple ore tal vez pero bueno este no hay que nos espera y pues bueno chicos esto fue todas las redes de este mod en realidad lo que hace es nada mas agregar estos minerales que es que si los encontramos simplemente los fundimos y hacemos lo que queramos herramientas y todo el mundo sabe como se hace una herramienta se hace igual pero igual y pues bueno chicos espero que les haya gustado esta re bien no olviden darle like favorito y suscribirte si eres nuevo y pues bueno vamos a pasar a la instalacion como siempre y bueno chicos estamos en esto de la instalacion que es re facil pues bueno chicos yo en el link del video abajo en la descripcion le dejo un pa un import rapida share que traerá estos dos archivos que era micrard ford y templus todo en uno y tambien la pagina del mod como siempre y pues bueno vamos a instalarlo siempre vamos a a ver si tenemos algun mod instalado vamos a hablar un poco lento vamos a ir a nuestro micrard sea pirata o premium y entramos en la mod ford y enter the game y esperamos a que se nos cargue cierto entonces hay que asegurarnos de que nuestro micrard este cerrado x luego vamos a inicio y ponemos aqui donde dice buscar y si tienes windows xp aqui al ladito te saldra un boton llamado ejecutar y pondremos porcentaje adapta porcentaje nos salta la carpeta robamin entramos vamos a nuestro punto minecraft y luego estando en punto minecraft aqui vamos a la carpeta bin y aqui en minecraft minecraft lo abrimos con winrar archiver al icon winrar archiver nos saldra esto cierto bueno esto lo vamos a minimizar pam y vamos atras y vamos a esta carpeta llamada mods si no la tienen pues simplemente le dan nuevo carpeta y le ponen mods yo en mi caso tengo una asi que me va a pedir reemplazarla cierto pues bueno vamos a minimizar esta carpeta y vamos con los links que nos descargamos que fueron el minecraft for y el gem plus pues bueno vamos a abrir el minecraft for doble clic y lo minimizamos y el gem plus lo vamos a utilizar aqui vamos a dejarlo aqui arribita porque lo vamos a utilizar ahorita ya saben para que pues bueno ya estando aqui la carpeta que teniamos minimizada vamos a la carpeta esta llamada mod que creamos o la tenia y la abrimos y ahi metemos el gem plus for sin descomprimir sin nada ahi nada mas tardara eso pero no lo descomprimo pero bueno aqui ya esta en la carpeta mod gem plus y ya podemos cerrar esta carpeta luego vamos con lo que teniamos minimizado que era el minecraft.jar lo teniamos aqui a la izquierdita y el minecraft for cierto que es el que acabamos de abrir aqui pues bueno vamos a seleccionar absolutamente todo desde abajo y lo pasamos en la parte de abajo de minecraft.jar de preferencia para que no se nos mete ninguna fucking carpeta esperamos y simplemente a la final cerramos minecraft for y borramos esta carpeta llamada metainf que esta escrita en mayuscula y siempre hay que eliminarla siempre siempre haremos nuestro minecraft aqui saldra este cuadrito a ti te tardara mas a ti te tardara mas descargando pagina y eso pero después cuando se cargue espera aparecer este cuadrito llamado mod y aqui vemos que si esta el mod activo osea que si estan los minerales activos comenzamos un nuevo mundo y encontramos este poco de minerales y etc, etc, etc muy bueno chicos esto fue todo el video no olviden darle like, comentar y suscribirte si eres nuevo y bueno chicos hasta la proxima